Si tu casa mide aproximadamente 3 metros de altura, para poder captar la señal de televisión digital, deberías instalar una antena que desde el techo hacia arriba mide aproximadamente 7 metros de altura. Situación que afectaría, según un grupo de senadores, algunas viviendas del país que de no instalar dichas antenas no podrían ver televisión digital. Puede haber alguien que, según la empresa, a 10 metros de altura, sea un receptor de televisión digital, pero en la práctica, en su casa, en su televisor, donde está ubicado su televisor, no recibe a esa señal. Por eso los senadores Arboe, Montes, Lagos Beber, Pizarro y Víctor Pérez presentaron un proyecto para modificar la ley de televisión digital, ya que aseguran no estaría cumpliendo con el principio de ser abierta. Además, el actual proyecto de reglamento encarecería los costos para los usuarios, porque aparte del dispositivo sintonizador, se requeriría de dichas antenas. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, descartan esta posibilidad. Lo que nosotros estamos verificando es que en todas las zonas de servicio haya recepción, que no haya zona oscura mayor de una dimensión, y simplemente lo que se menciona es que técnicamente la subtel va a tener herramientas de fiscalización de esa cobertura, y una de esas es la mención de los 10 metros, pero en zonas periféricas, no en zonas centrales, y por tanto, como lo hemos mencionado, las personas simplemente van a tener que tener un televisor, el decodificador y una antena normal. Expertos señalan que el artículo en discusión regula cómo se medirá la cobertura de la señal digital emitida por las estaciones, y no la recepción en los televisores al interior de los hogares. Además, reconocen que en algunas zonas se requerirán antenas más altas. La manera de medirlo es con equipamiento en la calle. Hay que elevar una antena, como se dice ahí, de 10 metros, y con eso definir el área de cobertura. Pero en mi opinión no tiene nada que ver con lo que un usuario en su casa tenga que instalar. En algunos casos bastará con la antena oreja de conejo que comprarán en un local, o bien en algunos otros casos va a tener que efectivamente instalar una antena porque está lejos. Los canales de televisión abierta tienen un plazo de 5 años para transitar al sistema digital. Varios de ellos ya lo han hecho. Daniela Esparza, CNN Chile.